Tuvimos problemas de nueva cuenta en el barrio Bravo de Tempito durante esta velada cuando se realizaba pues un operativo en contra de la piratería contra también algunos electrodomésticos que han entrado al país de forma ilegal estaban en el Eje 1 Norte, en cruce con Jesús Carranza cuando pues algunos locatarios inconformes pues empezaron a enfrentar a la Policía Federal una de las camionetas donde aparentemente pues viajaban personas que habían participado en este operativo fue retenida, le prendieron fuego, hubo piedras de por medio también, algunos palos cuando llegó la Policía Capitalina pues también tuvieron tribuca con estos locatarios después de varios minutos se lograron calmar los ánimos hay que comentar que también hubo 5 personas detenidas, entre ellas una mujer y todo volvió a la calma después de una hora y que también pues los bomberos lograron apagar el incendio en esta camioneta